Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicades.cl. Les comento que hoy, miércoles 28, empezamos a hablar acerca de técnicas de conducción en nuestro ciclo. Espero que todos se encuentren muy bien y que a todos les sirva mucho lo que vamos a compartir el día de hoy. Les recuerdo que se hace esto con el mayor cariño posible, tratando de ser lo más exacto posible, ¿ya? Según mi entendimiento, ¿ya? Obviamente que si cualquier persona considera que algo está mal o que algo no se entendió, no lo puede decir sin ningún problema para tratar de explicar mejor o corregir algo que pueda estar mal. Todo es mejorar, ¿ya? Eso. Te mando un abrazo a todos. Ricardo Cornejo, Practicades.cl, ¿ya? Entonces hoy día empezamos a hablar de técnicas de conducción. Dice que en este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con nuestros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento, ¿ya? Muy importante. Dice, la postura al manejar una motocicleta. Comodidad. Lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo, ¿ya? Luego habla del peso del cuerpo. Antes del peso del cuerpo, le voy a hablar del tema de la comodidad. Sobre todo cuando uno está empezando, debería utilizar una motocicleta de dimensiones contenidas. Hay que decir esto que al menos yo pueda llegar con ambos pies firmemente al piso cuando estoy sentado en la moto y también que el peso de la moto no sea tan grande. ¿Para qué? Para empezar a acostumbrarme de a poco a manejar una moto. Y en caso de tener que apoyar los pies en el piso cuando voy deteniéndome, por ejemplo, poder hacerlo, ¿ya? Y con esto, de cierta forma, poder evitar algún tipo de accidente. ¿Por qué les digo esto? Muchas veces se preguntan las personas, se preguntan los nuevos conductores, sobre todo las personas de baja estatura, si podrán llegar a manejar una moto gran, ¿ya? Se puede, yo creo que sí, pero no es la mejor idea empezar en una moto que me quede muy gran, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando estoy empezando estoy metiendo recién todos estos patrones en mi cabeza. Y claro, cuando ya manejo moto hace harto tiempo, ahí va a ser mucho más fácil que pudiera llegar a manejar una moto que sea un poco más grande quizás que yo, ¿ya? Y porque ya voy a tener, digamos, lo necesario en mi cabeza para poder realizar esta acción, ¿ya? Así que, harta atención ahí. Idealmente que puedan manejar, ¿cierto? Sobre todo al principio, una moto que les quede dentro de sus posibilidades más cómodas, ¿ya? Después dice acá que el peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna, es decir, en el asiento, ¿ya? Esto es la mayor parte del tiempo. En algún momento nos paramos también en la moto un poquito o, aunque no nos paremos completamente, nos levantamos un poquito, ¿ya? Al levantarnos un poquito, ¿cierto? A veces transferimos el peso del asiento a los pies, ¿ya? Pero eso es por momentos. La mayor parte del tiempo vamos a ir sentados en la moto, ¿ya? Entonces dice que el peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas, además que el resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas, ¿ya? El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas. ¿Qué significa eso? Que tanto mis brazos como mis pies, cuando yo quiero operar la moto, ¿cierto? Necesitan tener movilidad. Por lo tanto, la mayor parte del tiempo no puedo afirmarme del manubrio, sino que debo afirmar el manubrio, que es distinto, ¿ya? Lo mismo los pies. Debo poder mover la punta de los pies, debo poder mover, ¿cierto? Mis manos de tal forma de poder ser rápido y eficiente en el control de la motocicleta. Después me habla de los pies, ¿ya? Vamos a hablar de los pies y de las manos primero y la altura la vamos a dejar para el final. Dice que los pies en particular deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio, que está en el pie izquierdo, o la palanca o pedal de freno, que está en el pie derecho. Además, deben hacer fuerza sobre los aboyavíes o estribos, ¿cierto? Para cambiar la posición sobre el asiento. Recuerda que en las motos, cuando doblamos, a veces es necesario mover el cuerpo o descolgar el cuerpo. En algunos casos, ¿cierto? Inclinamos la moto y el cuerpo lo ponemos sobre la moto, etcétera. Ya hay distintos tipos de formas de doblar, por ejemplo. Ya inclusive de frenar. A veces quiero frenar y tiro el cuerpo más atrás o tiro el cuerpo más adelante, ¿cierto? Va a depender. Pero lo cierto es que siempre me estoy moviendo en el asiento, ¿cierto? No siempre. No se entiende también, quizás. Lo cierto es que en algunos momentos voy a moverme en el asiento y no siempre voy a estar estático. Y en ese momento en donde me muevo en el asiento, debo transferir peso a los pies para poder, cierto, mover el trasero. Después tengo la altura. Dice, ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambio, de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica. ¿Ya? Entonces, altura. Ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambios, de tal forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica. Aquí dije una cosa y hice otra. Disculpe, ya quería hablar primero de las manos, pero al final seguí leyendo y me puse a hablar de la altura. Pero bueno, la altura, esta parte que habla de la altura, nos está invitando a setear un poquito la moto. Si yo seteo la moto, si yo regulo la moto, ¿ya? Puedo regular la altura de los comandos que van en las manos y la altura de los comandos que van en los pies, ¿ya? En algunos casos ponerlos un poco más adelante, ponerlos un poco más atrás. Y en otros casos, inclusive, se puede cambiar una pieza por una que sea un poco más larga, un poco más corta, que tenga los anclajes más adelante o más atrás, etc. Hay muchas regulaciones que se pueden realizar de forma directa y también con algún tipo de pieza especial. En los manubrios, en los manubrios se pueden subir, se pueden bajar, etc. Hay altas cosas que se pueden hacer para hacer que la moto sea más cómoda para mi cuerpo. A lo mejor hay gente que tiene los dedos largos, los dedos cortos, más gruesos, más flacos, etc. Y se pueden ir haciendo mejoras en esos sentidos, en las motos. Nunca irse al chancho, que ponga el riesgo que en vez de ser más seguro, sea menos seguro. Por ejemplo, si yo pongo los pedales o los apoyos pies muy atrás, va a ser que el pie, cuando se apoye, baje. Ya, la punta del pie va a bajar. Y que la punta del pie vaya más baja que los apoyos pies es peligroso. ¿Por qué? Porque podría pegarle con algo, ¿cierto? Podría pegarle con mi pie algo y eso es, obviamente, una lesión segura y probablemente una lesión grave. ¿Ya? Entonces, ahora pasamos a hablar de las manos. Dice que el peso del cuerpo es que sacas completamente en el asiento y estribos sin cargar manos, ya que estas deben ir libres para maniobrar. Entonces, pies libres para maniobrar, manos libres para maniobrar y ajuste de regulación de altura, distancia, ¿cierto? En los controles, tanto para manos como para pies. En las motos hay varias cositas que se pueden regular, ¿cierto? Con muy poquita herramienta y lo puede hacer prácticamente cualquier persona, ¿ya? Así que, ojo con ello. Si no están seguros cómo hacerlo, piden ayuda a alguien que entienda más o a un técnico, ¿cierto? Calificado que pueda realizar esta adaptación de la moto a su cuerpo, entre comillas. ¿Ya? ¿Alguien llegó por ahí? Luis Gajardo. Buenas, profe. Buenas tardes, profe. Dice, ya estamos con cuaderno y lápiz. Me atracé un poco. No se preocupe, amigo Luis. Ya póngale, no va. Talento ahí. A sus apuntes. Entonces, cuando hablamos de la moto, ¿cierto? Y hablamos de los cambios, encontramos que las motos normalmente tienen entre 4 y 6 cambios. Lo más común, diría yo, en la actualidad, entre 5 y 6 cambios. ¿Ya? Las motos, ¿cierto? Normalmente, obviamente estamos hablando de lo más común, también tienen una posición de neutro, igual que los autos, ¿ya? Los autos, perdón, las motos, para saber si la moto está en neutro, lo más fácil va a ser mirar el tablero. Ya las motos, la mayoría de las motos en la actualidad, tienen un tablero digital, ¿cierto? Que permite, perdón, tienen un tablero digital que permite ver si la moto está en neutro, si está en primera, si está en segunda, si está en tercera, etc. ¿Ya? Pero las motos que son un poquito más antiguas, a lo mejor un poquito más sencillas, a veces no tienen este tablero. Y tienen una luz que indica cuando están en neutro. Y algunas motos no tienen nada. En la moto que no tiene nada, ¿cómo puedo saber que está o no está en neutro? Bien fácil. Tomo la moto sin subirme arriba y la empujo. ¿Ya? Si la rueda trasera está suave y uno puede empujar la moto como si fuera una bicicleta, significa que no está metido el tablero. Por el contrario, si yo trato de empujar la moto y la moto hace resistencia, obviamente todo esto es motor detenido, ¿cierto? Si la moto hace resistencia, significa que esa moto está con un cambio metido. ¿Ya? O tiene un cambio metido, vamos a tener que buscar nuevamente el neutro. ¿Ya? ¿Cómo buscamos el neutro? Pisamos la palanca de cambio que va a estar situada en el pie izquierdo. Pisamos, la volvemos a pisar, la volvemos a pisar, hasta que ya sintamos que la palanca no engancha más. ¿Ya? Como que llegó a un tope. Después de que llegó a ese tope, la levantamos suavecito para arriba y nos vamos a encontrar que se va a acomodar y va a estar en neutro. ¿Ya? Es, el neutro siempre va a estar entre la primera, que es el último cambio hacia abajo, y la segunda, que es el primer cambio, o sea, que es el siguiente cambio hacia arriba después de la primera. ¿Ya? Entonces, primera, primera, después de la primera, después de la primera vamos a tener el neutro, después del neutro la segunda, después de la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, todas moviendo la palanca hacia arriba desde la primera. Cuando estoy en neutro, voy a pisar la palanca y va a llegar a primera, y luego voy a empezar a subir desde primera, segunda, ¿cierto? Si la levanto, tercera, si la levanto, no, cuarta, si la levanto, no, y así sucesivamente. ¿Ya? Súper importante eso que no se les olvide. ¿Ya? Recuerden que el embriague solamente se utiliza para desconectar el movimiento del motor, ¿ya? Hacia la transmisión del auto. Por lo tanto, cuando hablamos, ¿cierto?, del embriague, tenemos que saber que el embriague hay que apretarlo solo cuando es necesario esto. ¿Ya? Por ejemplo, cuando ya estamos, vamos frenando y estamos a punto de atendernos, ahí apretamos el embriague y cuando necesitamos pasar un cambio, ¿ya? Algunas motos, algunos motores no necesitan tanto embriague para pasar el cambio, ¿ya? Y otros necesitan un poquito más de embriague para pasar el cambio. Siempre, el embriague siempre, siempre va a ser necesario, o al menos en la inmensa mayoría de los casos, cuando nos vayamos al cambio número uno, ¿ya? Desde neutro a primera, ahí vamos a necesitar siempre el embriague, ¿ya? ¿Por qué? Porque la moto va a estar de dentro. En muchas motos se puede pasar el cambio sin ninguna otra necesidad, ¿ya? De embriague, en muchas motos. Pero, si no están seguros, siempre apreten su embriague porque eso también va a contribuir a cuidar un poquito mejor la moto, ¿ya? Súper, súper importante. Voy a revisar aquí. Amigo, creo que me mandó un mensajito. Dice, profe, ¿cuáles son los beneficios de que mi primera moto sea 125? ¿Es más fácil de manejarla? Por supuesto que sí, estimado Luis. Ya, principalmente, que la moto sea pequeña, de baja cilindrada, ayuda mucho porque esas motos son mucho más tolerantes a que, por ejemplo, uno acelere brusco, ¿ya? Y la moto no reaccione de forma incontrolable, ¿ya? Si nosotros empezamos con una moto 500, con una moto 1000, y pegamos una acelerada brusca, la moto nos va a botar. Probablemente, o vamos a terminar cierto estampado en un muro. En cambio, una moto 125, una 150, es más suave, ¿ya? En cualquier moto nos podemos morir, pero aguanta un poquito más la 125, ¿cierto? Que tengamos algún grado de brusquedad, ¿ya? Entonces, cuando tenemos motos pequeñas, aprendemos a no ser brusco, aprendemos a ser suave, aprendemos, ¿cierto? A ser más gradual, ¿ya? Notar la tranquilidad de que aprendemos a pasar los cambios. Y cuando tenemos después una moto más grande, ya nuestro cerebro está mejor preparado para poder dominar, ¿ya? Otra cosa importante en una moto de baja cilindrada es que también la moto en sí pesa menos. Por lo tanto, va a ser más fácil de dominar, ¿ya? Cuando yo tengo una moto muy pesada, se me va un poquito para el lado y termino en el suelo, ¿ya? Si yo tengo una moto más liviana, se me va un poquito para el lado, a lo mejor puedo frenar y apoyar el pie y evitar, ¿cierto?, caer, por ejemplo, ¿ya? Muchas gracias por sus reacciones, queridos amigos. Ya, vamos a hablar un poquito sobre la estabilidad. ¿Qué es la estabilidad en un vehículo? Estabilidad es un vehículo, ¿cierto?, que puede, mejor dicho, no que puede, es la capacidad que tiene un vehículo, ¿ya? Cualquiera sea, puede ser una moto, un auto, un bus, pero es la capacidad que tiene un vehículo de mantener una trayectoria deseada tanto en rectas como en curvas, ¿ya? Dice, la principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo, pues tenemos la estabilidad. Su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 kilómetros por hora, es más difícil mantener el equilibrio, ¿ya? Entonces, la principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. Además, su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 kilómetros por hora, va a ser más difícil que tú mantengas la estabilidad. La estabilidad en un vehículo depende de todo lo que tenga el vehículo, los neumáticos, la dirección, el peso, la distribución de la carga, inclusive, ¿cierto?, de cuánto pese el conductor, ¿ya? Todo influye en la estabilidad. Pero la estabilidad se ve afectada principalmente por la velocidad, es decir, a mayor velocidad, menos estabilidad, y por lo cerrada que puede hacer la curva. Si una curva es abierta, ¿cierto?, es así, no va a ser complejo mantener la trayectoria. Pero si una curva es muy cerrada, es así, ¿cierto?, ahí va a ser mucho más complejo mantener la trayectoria, ¿ya?, porque a mayor velocidad, más difícil es mantener la estabilidad, y entre más curva tenga, más problemas, ¿cierto?, para también mantener la estabilidad, ¿ya? la mirada, la mirada, es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta, súper importante. Este tema es muy importante en esta clase. La mirada, la mirada, la mayor parte de la información que necesitamos para conducir va a entrar a través de nuestros ojos, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que nuestros ojos puedan ver lo que necesitan ver, ¿ya? Dice, es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Se debe mirar antes de cada maniobra, antes de hacer cualquier cosa, debo asegurarme que el espacio que quiero utilizar se encuentra disponible, ¿ya?, y que no va a haber nada que me va a interrumpir mi maniobra. En cualquier maniobra, a cualquier velocidad, aplica lo mismo, ¿ya? Dice que se debe tener conciencia de lo que se debe mirar, es decir, no puedo mirar lo que yo quiera, ¿cierto? Tengo que mirar las cosas que pueden revestir peligro para mí, ya que podría traerme algún tipo de problema. Por ejemplo, si voy por una calle y hay un letero de advertencia de peligro, debo verlo. Si hay un letero que dice que hay rodados en esa zona, rodados cuando caen piedras de arriba de los cerros, ¿cierto? También debo estar atento a eso. Si voy por la ciudad y veo un niño que está solo, que está jugando a la orilla de la calle, también debo estar atento a ese niño, que podría eventualmente bajar a la calle por donde yo voy y yo podría llegar inclusive a atropellarlo. Entonces, ojo con las cosas que pueden revestir más peligro en general, ¿ya? Se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión, ¿qué es previsión? Es ver antes de que algo suceda, ¿ya? Es anticiparse a los hechos y si yo me anticipo a los hechos, puedo realizar correcciones que desemboquen en evitar el accidente, ¿ya? Tanto para mí como para otras personas, ¿ya? Entonces, para evitar riesgos de siniestros en la conducción, por esto la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que se pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. ¿Qué necesito para evitar un accidente? Espacio, ¿ya? ¿Y qué hago para tener espacio? Mantengo las distancias, ¿ya? Si yo voy encima de los demás vehículos y uno frena, los voy a chocar, inevitablemente, ¿ya? Pero si yo voy con espacio del vehículo que va adelante y ese vehículo se pega tremenda frenada, yo voy a alcanzar a ver que el vehículo frenó y voy a alcanzar a frenar y no me va a chocar. Por eso es que jamás debemos acercarnos demasiado a otros vehículos. Siempre que estemos cerca de un vehículo, háganse la pregunta de que, ¿qué pasaría si este vehículo frena de golpe? Hace una chantada, como lo conocemos nosotros, ¿cierto? ¿Qué pasaría si el vehículo de repente frena 100%? Alcanzo a frenar yo, ¿no? No, alcanzo, porque voy muy cerca. Entonces, ¿qué debo hacer? Tratar de alejarme un poco más para que en el caso de que pasara lo peor, yo alcanzar a detenerlo. Muy importante, queridos amigos. Y si yo veo que en una zona mi mirada no alcanza a llegar tan lejos porque a lo mejor es una subida, por ejemplo, o a lo mejor es una subida o puede ser una curva también que me limita mi visión, ¿qué debo hacer ahí? Bajar la velocidad. En esa circunstancia, yo debo bajar la velocidad. ¿Ya? Manejar con tiempo de sobra, dice Luis. Y después dice, hay que imaginar que los autos nos quieren votar cuando manejamos. Bueno, no sé si imaginar que nos quieren votar, pero entender que puede pasar. ¿Ya? Tampoco se trata de andar asustado, ya, ni andar así como en guerra con los demás, pero sí se trata, que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, pero sí se trata de saber qué podría pasar y que lamentablemente en algún momento va a pasar. A lo mejor me va a tocar a mí, a lo mejor te va a tocar a ti, a lo mejor le va a tocar al delivery que va a dar de nosotros, pero a alguien le va a pasar. Y la idea es que a ese alguien que le pase, ojalá esté lo mejor preparado posible para tratar de evitar esa accidente. ¿Ya? Que las condiciones, que cuando las condiciones ideales no estén, sí estén los cuidados ideales, como la atención ideal, por decirlo así. ¿Ya? Después hay algo muy importante en este pedacito de texto y es eso que está aquí. ¿Ya? ¿Y esto que está acá? ¿Qué dice? La moto va hacia donde mira el piloto. La moto va hacia donde mira el piloto. Demos un segundo, por favor. Demos un segundo, Gracias. Ahora sí, ya, la moto va hacia donde mira el piloto, y además, dice aquí, hay que mirar hacia la escapatoria. Dos cosas muy importantes en este pedacito de texto, como les decía. Dice, suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto, y es que es un anecdótico de una descendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, se me cruzó un peatón. La calle tiene más o menos tres metros de ancho. Ya, pongámosle una calle, tres metros de ancho. El peatón de ancho, así de lado, debe tener como cuarenta centímetros, más o menos. Pongámosle cincuenta centímetros. Pongámosle un metro, ya, un metro. Peatón grande. Eso quiere decir que tengo un metro por donde no tengo que pasar. Y tengo dos metros, aparte, por donde podría pasar y evitar el accidente. Entonces, ¿a dónde debo mirar? No debo mirar el peatón directamente. Debo mirar y concentrar mi atención hacia el espacio más grande por donde yo podría pasar y evitar el accidente. Ya, eso es llevar la moto con la mirada hacia donde yo quiero ir. Que es lo que hacemos continuamente de forma natural. Ya, ¿cuál es el problema? Es que cuando tenemos o cuando estamos en esta situación de riesgo extremo, nos concentramos en el riesgo y no en cómo solucionar. Ya, entonces hay que tratar de cambiar ese chip y tratar de mejorar y tratar de salvar esa situación. Ya, entonces, estos espacios por donde yo podría pasar y evitar el accidente, los vamos a llamar escapatorias. Ya, lo mismo pasa cuando manejo auto, cuando manejo bicicleta. Ya, dice, si el peloto se queda mirando el obstáculo, en este caso, si yo me quedo mirando al peatón, el peatón va a terminar siendo atropellado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo, la moto va a ir hacia donde yo esté mirando. Me quedé pegado mirando al peatón, lo voy a atropellar. Pero, importante, queridos amigos, dice que en las rectas, la mirada debe dirigirse a lo lejos, al punto en que converge la línea de marcación del pavimento con los elementos que se encuentran en los costados del camino. ¿Ya? En el fondo, se refiere a que debo mirar lo más lejos posible. Ya, recuerden que cuando yo miro un camino largo, a lo lejos, el camino se empieza a juntar allá, al fondo y al lejos, ¿cierto? A eso se refiere. Entre más lejos yo mire, mejor voy a poder evitar el accidente. ¿Ya? Después dice, un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. Siempre mirar lejos es ideal y adquiere mayor relevancia, ¿cierto? Al enfrentar una curva. ¿Ya? Súper importante, aquí debo tener una mirada amplia, siempre amplia. Cuando yo empecé a manejar, yo empecé a manejar auto, ¿ya? Un amigo que me prestaba su auto, aquí practicara. Primeras veces que manejé en la calle creo que fue en esa, ¿ya? Y iba yo con el auto, ¿cierto? Y de repente me pasé un rojo. ¿Por qué me pasé el rojo? Porque el auto que iba delante mío pasó en amarillo. Pero antes de que yo cruzara, el semáforo se puso rojo. Ese auto, ¿cierto? No es que haya tenido la culpa. La culpa la tuve yo. ¿Por qué? Porque yo iba tan concentrado mirando el auto que iba delante, porque tenía miedo de chocarlo, que no estaba mirando nada más. Ni siquiera los semáforos, ni la señalética. Si el auto avanzaba, yo avanzaba. Si el auto frenaba, yo frenaba. Y eso no está bien. Entonces, aquí les voy a hablar, ¿cierto? De cómo, desde mi punto de vista, cómo debe ser la mirada de un motociclista. Para mí, la mirada del motociclista debe ser una mirada panorámica. Lo más amplia posible. Además de ser amplia, tiene que ser atenta. Es decir, miro al niño que está jugando, miro dónde se cruzan las calles, miro la señalética, ¿cierto? Y le pongo atención a las cosas más relevantes. Y además, debe ser una mirada también relajada, no una mirada tensa. Ya, como les digo que tiene que ser una mirada atenta, a veces se confunden con una mirada tensa, así que más nervioso. No, no se trata de ir nervioso. Se trata de ir analizando conscientemente lo que está pasando alrededor de mí. ¿Ya? Muy importante nuevamente. ¿Ya? Muy importante nuevamente. Y nuevamente, muchas gracias por sus reacciones. ¿Ya? Perfecto, Luis. Entonces, una cosa importante es que debo usar los espejos. Debo obligarme a usar los espejos. No solo cuando me quiero cambiar de vista. Ah, me voy a cambiar de vista, me voy a mirar el espejo. No. Debo mirar los espejos y chequearlos de forma constante. ¿Ya? Miro para allá, miro para acá, miro a la derecha, miro a la izquierda, mientras estoy mirando hacia adelante. Obviamente, siempre debo mirar hacia adelante. Pero voy moviendo mi vista rápidamente y chequeando porque un buen conductor sabe lo que pasa adelante de él, a sus lados y atrás de él también. Podríamos decir que un conductor mira en 360 grados. ¿Ya? Obviamente, nosotros no tenemos los ojos acá, ¿cierto? Tenemos acá. Entonces, vemos más o menos en 180 grados, incluso menos. ¿Ya? Pero si yo, a mis ojos, le agrego mis espejos, ¿cierto? Puedo lograr tener una idea de lo que está pasando alrededor mío en 360 grados. Y a eso es lo que debo tratar de apuntar. Si veo que un vehículo viene atrás y viene medio izquierdo, así, se cambia de vista, se viene a frenar. Voy a tratar siempre de evitar el riesgo con ese vehículo. ¿Ya? vamos a hablar de vamos a leer primero los mensajes Luis dice profe disculpe que le pregunte de otro tema pero creo que usted me podría ayudar le agradecería su consejo compré una Yamaha IBR Z125 con 5000 kilómetros impeque solo que dejó de funcionar el velocímetro eso tiene arreglo todo tiene arreglo estimado menos la muerte ya un amigo mecánico me dijo que podía faltar ponerle un cable o cambiarlo que cree que puede hacer usted el resto del tablero funciona tacómetro intermitentes todo menos el velocímetro es multa por no tenerlo funcionando no no es multa estimado ya mira no sé cómo funciona el velocímetro de mi IBR pero normalmente o es o es una piola que llega desde el velocímetro hasta la rueda delantera que no creo que sea el caso o es un sensor que va con un cable hacia el tablero de la moto ya una de esas dos opciones debe ser ya y lo más probable es que no funcione porque en alguna parte ese cablecito esa señal se perdió ya más que nada yo llevaría la moto a un buen eléctrico y que averigüe por qué pasó eso ya no pasan multa por eso o al menos yo nunca he visto que pasen multa por eso ya y después Eduardo dice hola profe consulta mi nombre no mi en mi home de práctica test ya llegué al 95% he realizado muchísimos test 5 de agosto tengo que dar el examen teórico Dios quiera que saliera las mismas preguntas ya bueno si estás respondiendo los test con un 100% de aprobación te debería ir bien en la municipalidad obviamente no podemos nadie te puede asegurar que te van a salir las mismas preguntas pero si debiesen ser debiesen ser muy cercanos los temas y alguna pregunta tiene que ser también muy parecida a las que nosotros tenemos acá ya así que mucho éxito no más y como les digo siempre no vayan a la municipalidad si es que están fallando en 3 en 4 en 5 ya si es que le están saliendo todos los test correctos ya o a la OMA equivocándose en 1 en 2 ahí recién vayan a la municipal ya Luis Gajardo dice muchas gracias profe y Eduardo dice o sea mi teórico el 5 de septiembre perfecto Eduardo esperamos que te vaya excelentemente bien para que pases un 18 con con moto ya ahora se me preguntan a mí yo cuando hay fiestas como 18 de septiembre navidad año nuevo te van a usar la moto ¿por qué? porque andan mucho mucha persona irresponsable ebria ya y la idea es llegar bien a la casa ya así que esos días trato de evitar un poquito usar la moto a no ser que sea estrictamente necesario también en el 18 con el tema del oil oscura ya así que ojo ojo con eso sí estimado yo le hago mantenimiento a todos los vehículos de mi casa queridos amigos ya les quiero antes de terminar la clase quiero hablar acerca de la vez ya cortito nos quedan 3 minutos el ABS es un sistema que evita el bloqueo de la rueda el bloqueo de la rueda es que la rueda se chante ¿ya? ¿qué significa que se chante? que la moto se sigue moviendo se sigue desplazando pero la rueda no gira como cuando dejábamos una marca con la bicicleta en el suelo ¿ya? suena chantada ¿cierto? se va a poder seguir conduciendo ¿ya? ¿por qué? porque lo que hace el sistema de frenos ABS es que cuando frenamos suelta un poquito para que la rueda gire aún la sigue frenando pero permite que gire después la aprieta de nuevo y después la suelta y después la aprieta de nuevo y después la suelta para que la moto gire frene 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 ¿se entiende? esto permite que yo pueda aunque vaya con la frenada al máximo permite que la moto se pueda dirigir que es lo más importante para poder evitar un accidente ¿ya? eso es el ABS dentro cierto de los beneficios más importantes es que gracias a los sistemas de ABS que es un sistema de seguridad activo ¿ya? existe existe se registra ¿cierto? una reducción en el número de siniestros o accidentes graves o mortales si ustedes pueden tener una moto con ABS siempre es muy recomendable que la elijan con ABS ya lamentablemente por tema de costos no todos pueden tener una moto con ABS pero si pueden tener una moto con ABS tengo una moto con ABS porque funciona muy muy bien ¿ya? queridos alumnos eso ha sido la clase del día de hoy les mando un gran abrazo cuídense mucho que les vaya muy bien y nos estamos viendo mañana si tienen dudas consultas sus creencias reclamos yo me voy a quedar conectado un minuto más para ver lo que me vayan a escribir cuídense mucho queridos amigos nos vemos chau chau luis lejardo dice buenísima profe sabe que me gustaría mucho a futuro saber todo lo necesario para hacer yo el mantenimiento a mi moto usted me recomienda estudiar algún curso de mecánica básica y mantenimiento o estudiar en youtube me recomienda algún canal que hablen que hablen de mecánica desde cero le agradecería mucho su consejo como aprendió usted luis yo soy ingeniero mecánico ya llevo ya harto año trabajando en mecánica ya soy docente de mecánica también y si tú quieres ser como aficionado ya puedes explorar todos los videos que hay en youtube ya lo importante es ver qué me sirve y qué no me sirve ya empezar de a poco comprarse alguna herramienta empezar cambiando aceite cambiando filtro ya todo con el máximo estándar ya es decir que si te das cuenta que en algo no hiciste bien hacer lo necesario para corregirlo de buena forma y no hacer una solución chanta una solución de parte ya eso es principalmente ya si puedes tomar un curso formal presencial para mecánica siempre va a ser lo ideal en la moto que tú tienes que me cuentas que tú tienes es ideal porque no son motos muy complicadas ya así que si tienes las ganas dale nomás ya si tienes las ganas de hacer un curso también dale nomás que todo suma y todo lo que me propones es bueno así que póngale nomás buenísimo dice cuánto cuesta esa carrera profe cuánto tiempo dura dura como cuatro años y medio más o menos Luis cuánto cuesta no lo sé porque yo estudié como hace 20 años atrás ya ya así que eso amigo Luis ya si te gusta el tema dale para adelante nomás hace todas las averiguaciones y existen cursos breves o si hay que estudiar la carrera también existen cursos si tú quieres aprender solo mecánica de moto existen instituciones cierto que pueden ofrecer cursos cortos o cursos especiales de mecánica de moto ya dice es que no conozco ningún curso aquí en Coquim ya recuerda que también hay cursos que son online ya cursos básicos pero yo te recomiendo para empezar que hay videos de youtube ya y empecé a cambiar aceite a cambiar la ujía de la moto a cambiar las ampollitas todo eso y ahí te voy a dar cuenta si te gusta o no te gusta si podías avanzar más o menos ya en general una moto como la que tú tienes como te digo no es tan compleja ya una moto con un solo cilindro no es tan compleja ya cuando hay más cilindro se empieza a volver un poquito más más complejo ya pero eso querido amigo Luis ahora si quería aprender a aprender siempre les recomiendo métete a un taller aunque sea de ayudante un taller de moto aunque sea de ayudante vaya a aprender muchas cosas ya querido amigo Luis me voy yo ahora cuídate mucho mañana seguimos hablando saludos para Coquimbo y nos vemos Ricardo Cornejo practicates.cl chau 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 chau